Tenemos pensado ser el premier aquí en Cinépolis. Estamos tratando de meterla a nivel nacional porque lo que pasa es que cuando se hizo viral pues mucha gente de todo México nos la está pidiendo cuándo sale y la verdad pues queremos intentar proyectarla en todos los Cinépolis a nivel nacional aquí en México. ¿Cuánto se llevó la producción a partir de la idea? ¿De que se gestó la idea cuánto tiempo? ¿Como seis meses? La verdad como escritor se me vino a la mente luego el título y en cuatro días hice libreto. Yo tengo ahorita máximo como 20 libretos y tengo uno de zombies también. También escribí uno del tema de Chupacabra, la leyenda del charro negro. Tengo varios temas que no son narcotráfico y tengo también una comedia que escribí. Nada más que ahorita pues empecé con este tema. Yo soy de aquí, nacido aquí en Reynosa. Me fui a Estados Unidos a los 18 años. Tengo apenas nueve meses que regresé y desde que regresé, regresé con la idea de fomentar el arte y la cultura aquí en mi ciudad para alentar a muchos jóvenes que andan en malos pasos y bueno, y darles la oportunidad a muchos que tienen el sueño porque la verdad en esta producción ha participado más de 100 personas que la verdad hay mucho talento aquí en Reynosa. Gracias.